muy buenos a todos sean bienvenidos una vez más a zona royal esto lo iba a hacer en directo pero no sé por qué el internet me está fallando desde ayer todo bien hasta que comienzo el directo cuando comienzo el directo se me va el internet no sé qué está pasando voy a revisar eso y decidí dije bueno vamos a estado prácticamente en el canal de youtube hemos estado recibiendo contenidos solamente de los directos y no sabías estoy haciendo directos prácticamente de lunes a jueves a las 9 30 horas del este 7 30 horas de méxico en tweets el daniano puedes buscar ahí en la descripción el enlace para si quieres apoyar los directos entonces este día vamos a hacer un unboxing me he vuelto loco y estoy haciendo muchos muchos un box y lo estoy haciendo en directo así que me imagino que ha visto es alguno por ahí pero vamos a ir ya voy a presentar el unboxing siempre hago un unboxing de un producto como les diría principal y un producto pequeño entonces el producto principal va a ser esta caja trae 90 cartas si tenemos suerte nos puede traer una tarjeta firmada y si tenemos suerte nos va a salir una firmada que es valiosa el producto secundario al cual vamos a hacer un boxing ahora en este día es esta pequeña cajita de fútbol collector edge es el primer producto de fútbol americano que voy a abrir entonces este prácticamente es un sobre que complementan con con cartas al azar la empresa toma un montón de cartas al azar las mete ahí y pone un sobre entonces he visto he visto vídeos en los que aquí en esto a veces te salen cartas que tú ni te imaginas que van a estar aquí entonces si tenemos suerte podemos encontrar cartas firmadas podemos encontrar cositas muy bonitas aquí adentro entre lo que meten al azar esta cajita anda por unos 5 dólares y ésta si anda por 25 dólares bien no no tenía cuchillo y me acabo de cortar las uñas así que lo hicimos a la fuerza ahí está hoy si se fue perfecto bien vemos que voy a mostrar la cajita por acá cajita pública bien dice que podemos obtener blaster exclusivo paralelas holo por pol como veíamos la de que en el glotón júnior holo red y blue laser podemos encontrar por ahí así que vamos a ver esperemos que tengamos una firmada y que sea una firmada buena trae trae 15 packs y cada packs no trae 15 cartas cada pack trae 15 cartas a son para gorditos miren entonces vamos con el primero vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé si uy que veo ahí que veo allí bien veamos ya vi la última pero veamos 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 pensamos por aquí y tenemos no alcanzó a leer ahí está voy a hacer el micrófono un poquito y el micrófono un poquito más aquí y tenemos max truck de los miami hits le damos vuelta para acá tenemos bruce brown de los nuggets por cierto creo que ya empezó el partido si los así los celtic pierden hoy adiós 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 van tres a cero es increíble si empezó el partido tío jones de los gris list y qué bonito qué bonito steven corey qué bonito es lo bonito no es una muy buena que digamos pero es steven corey pero ya tenemos de reed guay de los celtic de boston tenemos talent horton tocar de los jazz de yuta porque dice los días de yuta y trae el uniforme de los lakers tenemos uno de los sixers por acá george niano damos vuelta damos vuelta ayer ayer que dice otro box en de caja dije que va a poner las mascotas que tengo por ahí grayson alan de los bots y lo voy a poner ahorita voy a dejar por acá para que vean que no está truqueado el unboxing y voy a poner mis mascotas por acá para que las vean ahí están mis mascotas de la nba estos están saliendo en los huevos sorpresas ahorita para que vean que yo colecciono de todo yo colecciono de todo bien amigos quedó por acá de los milwock y acá está milwock y box bien y alan brunson de los knicks van a debajo de los miami hits alonso ball de los chicago bulls no ha salido ni un rookie verdad ya voy a repasar para ver si me salió algún rookie tenemos rui así mura de los wii sam y aquí creo que viene la tocha y que pasó y que pasó marcus morris o marcus morris es láser pero es verde me parece es verde sí es verde si es verde y es verde y por último tenemos a dixon daniels está bonita esta es de las insert creo está aquí lo ven no pensaba que venía numerada pero no esta es numerada no no es numerada qué bonita están estas bien vamos con el segundo vamos a agarrar de en medio aquí viene la firmada aquí viene la firmada aquí viene la firmada vamos vamos que salga que salga que salga que salga el amelo que salga el nombre que salga el amelo que se recurre y que salga banchero paulo banchero la firma de paulo banchero por favor bien comenzamos bien tenemos a bogdanovich de los pistas creo que así se dice el nombre tenemos a maric de de los días de los días de yuta damos vuelta tenemos a raymond green de los guardias y manuel quickly de los knicks creo que sí quickly tenemos de bien buque de los sonidos otra de los celtic malcom broma que me salga tattoo de los celtic hombre tenemos a dorian fitney de los mavericks tenemos hay que darle vuelta esta me salió en la anterior no no es distinta de mar rosa de los bulls en cuestión de diseño me gusta más el diseño de las mosaicas muy chulas las mosaicas bill barton de los guisán nos saltamos una y gillian hayes de los pistons otra de los boston que viene me están saliendo mucho el volto de boston a la hofford de los celtics y ya le va a poner aparte sólo porque de los de los celtics justin holiday de los hot que viene por aquí que viene por aquí pero sí que creo que me estoy saltando una si me estoy saltando y no me fijé si era todavía harris no me fijé otra vez después voy a revisar seis rookies a través de a través de daron fox de los kings la ponemos aparte y veamos esta qué bonito está esta la dejamos aparte esto también está muy chula muy chula bien de momento no hemos tenido suerte de momento nada firmado de momento no aquí no sé si salen trozos de camiseta en la en el próximo unboxing vamos a abrir un nba hoffs en el nba hoffs pueden salir firmadas o pueden salir trozos de camiseta también entonces espera lo próximamente suscríbete si quieres ver más unboxings ayer abrimos otra caja de nba y abrimos un sobre como el unboxing pequeñito que siempre hacemos al final abrimos uno de hoy que icónica y con ella esta puede ser firmada muy porque lo vi porque lo vi porque lo vi porque lo vi que sea firmada por favor veamos veamos tenemos a jaui león a los de los clíperes tenemos a cameron johnson de los sons hoy sí me voy a fijar si salen rookies pueden salir rookies aquí verdad o no salen rookies no sé su modo y de los guardias ayer después de que abrí él ya metían en slips para proteger las cartas me fijé que habían bastantes rookies y yo me fijé al momento de hacer el el unboxing tenemos a kevin porter júnior de los rockets la giramos laurima quien de los jazz la giramos tenemos a tayris mackie de los sixers taylor de los hits tenemos nicola bucevic de los bulls nicola yo los dos nicola nicola jovic y nicola nicola jovic de los nuggets tenemos por acá tayris harlington de los pacers ya iba a decir que no me había salido nadie de los celtic pero si marcus smart de los celtics tenemos a botjan otra vez este y acá tenemos quizá ya mowgli de los caballeros aquí viene la firmada 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 pensaba que iba a ser firmada y no salió láser ahora no salió láser que más no salió este este rookie rookie si es rey del rookie ok al menos al menos al menos vemos a cún y gan pensé que iba a ser la firmada de cate cún y gan puede salir firmada pero no no salió firmada voy a mi modo ni modo este este es el peorcito hasta el momento son seis llevamos tres el peorcito hasta el momento que nos han tocado ni modo vamos por más cuarto cuarto el cuarto aquí viene la firmada aquí viene la firmada 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 no veamos no quiero ver no quiero ver bien hoy no vi hoy no vi para no emocionarme de más bien alexe pucusevic de los thunders jonas balance unas creo que es andrew wins de los warriors denny ardilla de los guaysers michael bridget de los zons vamos a ir más rápido hay porque las estoy poniendo encima las otras las voy a confundir las voy a confundir las voy a confundir tenemos a danny green de los grizzlies patty mills de los mets france wagner de los magic tenemos a alexander la madre de los thunders de los milwaukee books tenemos a pack con alto creo que así se menciona gran redis de los knicks taylor rey sacks loving de los bulls veamos 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 este rock y por lo que se ve un rock y pero miren ve si es rock y pero en holo aunque es verde pero algo a nada rock y en laser bien y veamos la última griffin de los atlanta hot de momento no nos ha salido nada numerado nada numerado de momento no hay no hay no quedan dos quedan dos vamos no tenemos firmada no tenemos o no por pola y ser no tenemos dos no tenemos black no tenemos nada de momento que pasa no hay no hay no aquí aquí por favor firmado aquí autografía da todos son de los guardias tenemos a nombre de los que en el mundo de los lakers más de un libro de los blazer tenemos a ti en hardaway de los mavericks darius basley de los thunders al menos tenemos una rock y en láser brandon en grande de los pelicans y jordan paul de score y quien es perder los guisán me cuesta un poco leer porque estoy viendo a través del celular porque el celular lo tengo enfrente con el que estoy grabando esta cámara entonces ahí estoy leyendo y muchas veces molesta a mí a mí a mí de un diálogo de los pistas de los celtic tenemos a robert william tercero tenemos a muy raíz de los hot y todos james harden de los sixers buena 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 veamos radio bay de los pistons y por acá tenemos por acá la melo la melo que sea la firmada por favor la melo la melo no es firmada pero miren qué bonita la melo era la firmada o era una gol o algo me daba algo me daba algo me daba algo a la melo la melo pero tenemos a la melo y por acá tenemos a la melo te debo dos de la melo y esta es y en qué bonita está y bonita está ahí está guau dos de la melo en el mismo sobre wow el mejor sobre hasta el momento el mejor sobre sólo nos queda uno y no hemos sacado firma sólo nos queda uno y no hemos sacado autógrafo no hemos sacado en este sí o sí tienen que venir tiene que venir tiene que venir y veamos ah 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 no no dice que garantiza no dice que garantiza sinceramente una autografía nada pero si dice que vienen autografía das así que vamos a ver de andré hay donde los zons de ver tan de los mavericks y toques de los sixers yo yo lilar de los blazers si en williams de los pelicans jonathan cumminga de los warriors paul george de los clippers con la melo estoy feliz con la melo estoy feliz de momento pero si me sale una firmada fuera mucho que más yo el ambiente de los sixers marquel y fulsos de los mayets darios guardón de los cavaliers 3 de los hot como éste si éste no éste era de los era éste venía en la cajita de los mosaics julius randell de los necks víctor hola tipo de los six no quiero ver no quiero ver no salió firmado no salió firmado no salió firmado escuribarnos de los raptors tristeza tristeza miren qué bonita está esta y moran de los grizzlies está bonita pero no me quita la tristeza de que no salió firmada bien pero tengo la melo bien tengo la melo tengo dos de la melo y siempre traen una cosita adentro no sé para qué y bien vamos con el unboxing chiquito un box chiquito bien estas como les digo toman y agarran un montón de cartas así un montón de cartas puede ser pura basura puedes tener la suerte de que te salgan firmadas puedes tener suerte de que te salga algo asombroso porque agarran y te meten un montón de cartas random esto lo hace directamente la compañía no es que otra persona venga y lo haga y meta cartas en la sala esto lo hace creo que es aquí dice este paquete contiene tarjetas de fútbol insertadas de manera aleatoria te contiene packs para los autografías y más este producto ha sido empacado y vendido directamente por por la manufactura o sea donde se hizo y ha sido vendido al mercado es re empacado para venderlo de esa manera o sea que lo que te dan entender es que no es un cualquiera el que mete las cartas acá sino que viene directamente de la empresa que duro bien esto que es duro viene no la quería romper pero me va a tocar romperla ay si me va a tocar romperla viene demasiado duro me va a tocar romperla aquí no la quería romper para guardarla ahí mismo pero ni modo vaya ahí está destacamos esto no me da buena espina la verdad esto no me da buena espina no sé como que la habían abierto y la volvieron a pegar a pegar como con silicón esto es como silicón esto si no me dio buena espina ok veamos a ah 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 una se quedó pegada y en la caja en ese silicón o lo que sea es la vista se despegó bien veamos 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 vienen viene un booster viene un booster por acá nfl de 1990 lo viejo siempre bueno viene este otro miren aquí vienen unas varias y acá vienen unas veamos que viene por acá a phil simons de los giants tiene laurence taylor viene ron brown de los rams de qué año será esto sepa sepa después voy a investigar los precios de ésta pero es hasta la calidad se mira distinta tenemos a el smith jenny ross hay silencio tenemos a jerry rice como mvp rickson mccann tenemos esta de cj esto no pensé que venía grisón marca nada nada conocido nada conocido la única que me llama mucho la atención aquí es ésta es de tops no sé si será re impresión o qué pero se mira muy vieja bien veamos acá que viene y al final dejamos dejamos el sobre del 90 si tú conoces de cartas de nfl y vistes que ahí salió algo algo raro como en los comentarios bien brad hawkins logan hall tyler baddie tyler alga y que era un fútbol y si es piler carl shakir se cayeron bien y ahí y soy spieler qué bonito está está muy bonita hay aquí y aquí está bien que es más gruesa esta es muy gruesa como que fuerzan dos cartas en una pero no es es sólo una damos plan que en el cual que el tercero se notó strong david del roma brie de romper el examen guay pues nada bueno nada bueno ni una afirmada nada de otro mundo y nada conocido nada nada conocido nada numerado lo único que me llama mucho la atención es éste vamos a abrir el sobrecito y con eso terminamos nick lawley mark robinson james redden john furcada en harris jerry rice eric martin perry que joy wolf de clareo este de ruki estas son de ruki andrew one came a cantar este es también el ruki marcas jerry robinson clarence que el rey nos los requisitos son los rookies en 1990 ruki marcas ya espero que te haya gustado espero que te guste te interese vamos a estar haciendo esto muy seguido se los digo se los digo así que si quieres más contenidos de este tipo suscríbete y si tú sabes de esto y yo estoy dejando pasar alguna carta que es muy buena tú lo sabes y dijiste hoy te salió una carta súper súper buena y no te emocionas después en los comentarios así que si no has visto los otros un box y míralos por acá y de momento me despido muchas gracias por ver este vídeo vídeo será hasta la próxima bye